Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 escucha aquella señal Que rompe el silencio de la noche Y advierte a sus compañeros No hay duda Que alguien nos vigila Y sabe que estamos aquí Esos silbidos son señales En clave Que significan peligro Vengan conmigo En los sótanos del bazar Tendrán un buen refugio Vengan Síganme El astuto Boris Juzbá Mazár Permanece inmóvil Semioculto Entre las sombras De la solitaria calle Del barrio De Wa Song Mo Sus ojillos verdosos Están fijos En la puerta Cerrada del bazar Pronto sabré Si Calimán Te importa Año A los muchachos Están ahí Pronto Lo comprobaré Hasta resultar cierto Todo acabará para ellos Pasimoniosamente Coloca un cigarrillo En sus labios Y enciende el fósforo El sonido de unos pasos Lo hace reaccionar Se oculta entre las sombras Y queda mirando Hacia la solitaria calle Señor Boris Señor Boris ¿Qué hay? ¿Lograste saber algo más? Oh, sí, señor Boris No ha oído Las señales siguen Transmitiéndose Por todo el barrio Ay, esos andamaneados Silbitos Me ponen nervioso ¿Dónde diablos Están tus amigos? Que no he logrado ver A uno solo de ellos En todas partes Y en ninguna Tal vez hay uno Detrás de esa puerta O quizá ahí Detrás de esas piedras Tal vez en azotea De esta misma casa O muy cerca de nosotros Como un fantasma Déjate de burlas Es la verdad, señor Boris Mis amigos son como fantasmas Como sombras Que se confunden En las mismas sombras Mis amigos Están en todas partes Ahora mismo Puede haber alguno Escuchándonos A su espalda Tal vez ¿Dónde? Y no les gustaría saber Que usted duda De la información Sabe, señor Boris Mis amigos Son capaces De todo Hasta de matar Por mero capricho Se lo aseguro Así que mejor No dude De la información Que le juro Es exacta Los hombres Que usted busca Están ocultos En el sótano Del pazar Boris Hace esfuerzos Para no revelar Su nerviosismo Le aterra El estar En aquella callejuela Solitaria Y oscura Y las palabras De su cómplice Lo inquietan Sabe que en cualquier momento Puede traicionarlo Matarlo inclusive Para robarle Pero Sabe que imponiendo Su autoridad Está a salvo De acuerdo Aceptaré que tus amigos Dicen la verdad Y que Calimán, Limpó, Tania Y los muchachos Están ahí En los sótanos De ese bazar Aceptado todo Es lo mejor Pero falta algo más ¿Tus amigos Serían capaces De entrar ahí? Debo advertirte Que Calimán No expresa fácil Es mucho más Que un hombre peligroso Es Increíble Lo sé Usted me ha dicho Que jamás He enfrentado A alguien como Calimán Todo lo que te diga Es poco comparado Con la realidad Calimán Es asombrosamente Astuto Beligrosamente Taimado Increíblemente Fuerte Y poderoso Y casi diría yo Que Invencible Todo ser humano Tiene su punto débil Calimán Será la excepción No, no, no No hay puntos Dábiles en Calimán Es Es Increíble ¿Considera a mis amigos Estúpidos Como para no poder Acabar con un solo Hombre? Considero que Nada de lo que te diga Es comparado Con la realidad Créeme Calimán es Casi Invencible ¿Qué ríe? ¿Qué suceda? ¿Qué ríe? Mis amigos Se burlan de sus palabras Señor Boris Ellos han escuchado Sus advertencias Y temor hacia Calimán Y No pueden menos Que reírse ¿Pero dónde están? ¿Quiénes son? No los veo Es inútil Le advertí que mis amigos Saben ocultarse Como fantasmas Pero lo escuchan todo Lo ven todo Y lo callan todo Boris mira aterrado Hacia todas partes Dejan de escucharse Las risas Pero ahora sabe Que peligrosos asesinos Están acechando Todas sus palabras ¡Qué diablos! Si me presentaras A tus amigos Si pudiera verlos Sería mejor No, no, no Lo siento señor Boris Pero usted No los verá jamás Ellos ahora Lo conocen a la perfección Y se burlan De sus palabras Usted hace mal En pensar Que Calimán Es invencible Mis hombres Están dispuestos A demostrar Lo contrario Siempre y cuando Usted Pague el precio Indicado ¿Al precio? Sí Claro Mis amigos Solo esperan saber Si usted pagará El precio De sus servicios Y le traerán El cadáver De Calimán Boris queda inmóvil Ya no se atreve A expresar sus dudas Se acerca Más a su cómplice Y exclama Antes de matar Los demás ¿Cuándo? No puedo asegurarlo Hasta que hable Con mis amigos Tal vez mañana Pasado No lo sé Tiene que ser Cuanto antes Yo tengo que proseguir El viaje rumbo a Kiwi Y para ello El pequeño Abel Karan Debe estar en mi poder Juntos Reanudaremos el viaje Les diré a mis amigos La premura que existe Y ellos fijarán Plazo exacto Cuanto antes mejor Y en cuanto al precio Eso es muy importante Yo trabajo por lealtad A nuestra patria Sé que es mi deber Ayudarlo señor Boris Porque usted es quien Llevará sano y salvo A la patria A nuestro pequeño príncipe Pero mis amigos Son mercenarios Y no saben de lealtad Ni causas justas Esos exigen recompensa Por sus servicios De acuerdo Deles casi cumplen Lo han comandado Yo les pagaré No señor Boris El pago tiene que ser Por adelantado De lo contrario Mis amigos No harán absolutamente nada ¿Y quién me garantiza Que... ¿Duda usted de mis amigos? Oh señor Boris Espero que no le hayan Escuchado eso Porque... Lo matarían en el acto Si usted se atreve A desconfiar así Sea prudente Señor Boris Sea prudente De acuerdo Cuanto debo darles Para que compran Mis ártenes Creo... Que... Ese anillo Que luce En la diestra Sería pago suficiente Es una buena piedra ¿Mi anillo? Boris Acaricia Con pulso tembloroso Un anillo Donde luce Un hermoso zafiro Tan grande Como una nuez Su cómplice Sonríe Agregando En tono festivo Bien Vale la pena Sacrificar esa joya A cambio de un servicio Tan valioso ¿No es cierto? ¿Y bien? De acuerdo Toma Entrega el anillo A tus amigos Y diles Que rescaten Al pequeño Abelcaram Y den muerte A los demás Y cuanto antes Es mejor Sus deseos Serán cumplidos Señor Boris Lo prometo Mis amigos Tendrán mucho placer En aceptar El trato El sótano No es lugar cómodo Para los fugitivos Pero Si un refugio ideal Aquella noche De peligro El viejo Saico Armado de una lámpara De aceite Muestra a sus Inesperados huéspedes Aquel oscuro rincón Donde encontrarán Descanso Y alimento Karimán Y sus amigos Son dignos De ocupar El palacio real De Bangkok Pero Por esta noche Tendrán que dormir Aquí como Esticas Esticas Como se les llama A los estibadores De puerto En dialecto nativo Calimán Aún sintiendo Hormigueo En la mano herida Por los colmillos De la serpiente venenosa Se reúne Con el viejo Tailandés Sonriendo Afable Dichoso Aquel que ofrece Refugio Al caminante Atormentado Que cuando emprende Su camino Al más allá Encontrará Oraciones Que le ayuden Alcanzar La tierra Prometida No dejo De reprocharme Mi estupidez Amigo Calimán Pensar Que estuve A punto De causar Tu muerte Dejemos eso En el olvido Amigo Saico Comprendo Que debes Estar Prevenido Contra cualquier Intruso Que llegue A tu bazar Con malsanas Intenciones Lo importante Es que me diste El antídoto Que anuló Los efectos Del veneno Temía Que fueras A quedar Lisiado Sé de muchos Que después De la mordedura De una drasca Quedan paralizados De algún miembro Del cuerpo O bien Sordomudos Ciegos Tal vez Doy gracias Al todopoderoso Que me libró De esos males Y su fortaleza Física Que es tan asombrosa Como increíble Oh Calimán Lo vimos al borde De la muerte El pequeño Solín Estaba desconsolado Olvidemos ese penoso incidente Y dispongámonos A disquensar Pueden ocupar Esos viejos divanes Como lechos No son muy cómodos Pero servirán Para darles descanso En aquella mesa Hay comida suficiente Carne seca Dátiles Nueces Y buen vino Fermentado Que mitigará El cansancio Bien Descansen amigos Cada uno puede comer Lo que desee Y luego Dormiremos pensando Que el día de mañana Nos dará buena suerte Calimán Amigo entrañable Quiero que observes Algo que he guardado Desde aquel día En que nos despedimos Ven conmigo Que espero Ver tu alegría Y gozo infinitos El viejo Tainlandés Avanza hacia Un extremo Del sótano Armado De la lámpara De aceite Que expande Su luz amarillenta Trazando sombras Caprichosas Contra los muros Grises y húmedos Calimán Los sigue Con paso lento Acompañado De la hermosa Limpo Tanio Tanio Y los dos muchachos Se han quedado Junto a los divanes Desvencijados Que les servirán Del hecho Ninguno de ellos Imagina Que el enemigo Está en las calles Preparando un ataque Mortal Espero que con esto La alegría Te invada Calimán Olvidando Las tonterías Que este viejo Torpe Ha cometido Mira lo que hay ahí Un baúl Un viejo arcón Cubierto de polvo Donde no hay huellas Que revelen Que alguien Lo haya abierto En mucho Mucho tiempo Pero ahora Lo abriré Para darte Una alegría El anciano Coloca la lámpara De aceite En una repisa Y se inclina Hurgando En los viejos candados Que cierran Herméticamente Aquel arcón Limpo Observa Curiosa ¿Qué guarda ahí? Pronto lo sabremos Aunque Imagina Lo que es Recuerda Este viejo arcón ¿Y ahora? Es certifico Que el viejo Psycho Es leal A susurramentos Ya está Levanta La tapa Del baúl Y la mortecina Luz de la lámpara Ilumina algo Que hace exclamar A limpo Llena de asombro ¿Pero qué es esto? Un tesoro Ante sus ojos Aparecen Hermosos atuendos Estilo oriental Bordados De pedrería Bellas casacas De seda En colores Blanco Rojo Y azul Cuyas piedras Engarzadas Titilan Como estrellas Prendidas En la seda Dagas Damasquinas Sandalias Sandalias De terciopelo Bordadas Con hilos De oro Cinturones Metálicos Que brillan Como el oro Dos turbantes Blancos Que semejan Albas coronas De monarca Y un sinfín De anillos Con zafiros Esmeraldas Y rubíes Que brillan Intensamente Reflejándose En los ojos Negros De limpo Pero ¿A quién Pertenece Este suntuoso Guardarropa? Pertenece A Calimán Calimán Pero En verdad Es usted El dueño De estos ricos Y suntuosos Trajes De esas joyas Que Oh Oh es maravilloso Las palabras Del viejo Saico Son correctas Limpo Esto es parte De mi guardarropa Que el buen amigo Ha guardado Durante años Siempre me dije Que algún día Calimán regresaría A reclamar Sus pertenencias Guardé Celosamente Este arcón En vía lejano Y Calimán Puso bajo Mi custodia Eso es cierto Amigo Saico Recuerdo Aquella noche Antes de partir Al África del Sur Que dejé En tus manos Este baúl Dejándote Como guardián Y custodio Ahora Podrás cambiar Esas ropas miserables Y vestir Como mereces Calimán Que eres Un príncipe Por dinastía Y Como tal Debes vestir Me fastidia Verte Con esas ropas Miserables Así que ahora Puedes volver A ser Quien eres Un antiguo proverbio árabe dice No es No es el atuendo Lo que da Hidalguía Al hombre Sino sus actos Y su honor Mas Escrido está Que el rey Siempre vestirá Como rey Y el mendigo Portará sus Serrapos Siendo los dos Dignos de sus Ropajes Calimán Calimán Extrae del Arcón Una blanca Casaca de Seda Con botonadura De oro Un pantalón Ajustado Al estilo Hindú Esta ropa Resulta digna Del rey Más exigente Y en tus Hombros Calimán Lucirá Toda su Belleza Van colocando Las ricas Prendas Sobre la Desvencijada Mesa Y limpo Acaricia Con codicia Las hermosas Dagas Damasquinas Engarzadas Con piedras Preciosas Calimán Observa Entre sus Manos Un blanco Turbante De seda Donde una Esmeralda Lanza Destellos Que iluminan Aquel rostro De asombrosa Belleza Varonil Si Vestiré De nuevo Mi clásico Atuendo Y con ello Desconcertaré A mis perseguidores Que hasta ahora Me han visto Con ropas Miserables Pero que mañana No reconocerán Pero Esto es asombroso Aquí hay ropa Y joyas suficientes Para vestir A todo un escolta Del más elegante Monarca Me bastará vestir Mi clásico Atuendo Y el resto El resto Será para ti Amigo Saico Eres dueño De todo lo que guarda Ese arcón Que Calimán No ambiciona Portarriquerzas En exceso La gallarda Y suntuosa Figura de Calimán Destaca entre las sombras Que reinan en el sótano Nuevamente viste Su clásico Atuendo oriental Blanca casaca Con botonadura de oro Pantalón ajustado Y larga capa Que cae Desde sus hombros Musculosos Coronado con el albo Turbante de seda Donde brilla La esmeralda Vuelve a ser El hombre Deporte principesco Y mirada desafiante El viejo Saico Ha regalado Ropas finas A los compañeros De Calimán Limpo Cubre su hermoso Cuerpo Con un traje Estilo tailandés Color azul Con adornos De hilos de oro El gigante Tanio Porta el Shaimo O traje Tradicional tailandés Y los muchachos Solini Y Abel Karam Han abandonado Sus ropas miserables Y sucias Vistiendo ahora Como pequeños Príncipes De la dinastía Shua Mongua Que es La de más Tradición En Tailandia Nuestro aspecto Es diferente Ahora somos Personajes A los que bien Pueden confundirnos Con la realeza De este país Pero Calimán No presta atención A los ricos atuendos Y avanza Mirando fijamente Al pequeño Abel Karam Bien amigos Es tiempo de hacer algo En beneficio Del pequeño príncipe Que mucho ha sufrido En manos de los enemigos ¿Qué va a hacer Calimán? Aprovechar esta noche Para librarlo Del beneficio Que lo atormenta Abel Abel Karam Futuro rey de Kiwi ¿Me recuerdas? ¿Quién es? ¿Quién me habla? ¿Boris? ¿Eres tú Boris? Sigue obsesionado Con ese traidor Sí Está dominado Por el árabe Pero lo haré resonar Abel ¿Me escuchas? Te habla Calimán ¿Quién es Calimán? Tu amigo Tu amigo sincero Tu protector No Solo tengo un amigo Y protector Boris Que se va a amasar Y exijo que me lleven A su lado Boris Boris ¿Dónde está? Cálmate Cálmate Que estás entre amigos Boris Quieto Quédate quieto No, no Suélteme Calimán Eres mi enemigo Quieres matarme Suéltame Boris Boris Ven en mi ayuda Boris Boris Calimán Podrá librar Al pequeño príncipe Del maleficio brujo Podrán escapar De Bangkok Sin ser atrapados Boris Y sus cómplices Atacarán esa noche ¿Qué peligros Acechan en aquel Misterioso barrio De Bangkok La ciudad De los mil templos ¡Calimán! En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada por Alfa El hombre Ser insight El hombre De una aventura El hombre De una aventura